Y llegó el sabor de la cumbia con la supremacía sonidera Tú me juraste que no sería tu amigo, que no iba a ser tu amor De pronto me cediste, me mentiste y tú juraste con mi pobre corazón De repente me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete, que dolor que yo siento no puede seguir así Sinto un gran dolor, sinto un gran dolor, sinto un gran dolor, sinto un gran dolor Felipe Redilla, esto si me gusta Música No me juraste que no sería tu amigo, que no iba a ser tu amor De pronto me regaste, me mentiste y tú curaste con mi pobre corazón De pronto me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete, que dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Siento un gran dolor